Música Muy buenas comunidad youtube de carcos en la cámara trayéndoles un nuevo video Si chicos estamos con un nuevo deck profile partiendo esta semana número 3 en el canal de este mes Y hoy día les traigo no se un deck profile de un mazo que llego hace poquito Si un deck metalfos chicos este mazo pendulo que no es tan pendulo Bueno si es pendulo pero no es tan pendulo que digamos también se hacen hacer fusiones De synchro de exit de todo ya hace de todo ya Estamos con un deck que no es con Janssing no me gusta con Janssing personalmente Y este es un deck no competitivo no está armado full al competitivo Así que tiene algunas cartas que no van otras cartas que si Tiene algunas cartas extra que el extra que es lo más divertido del mazo Así que pasamos a la mesa a ver este mazo Muy bien chicos ahora a la mesa vamos a pasar a lo que es este deck profile del deck metalfos Un mazo que personalmente me encanta tiene tantas variantes tantas jugadas Que nunca me llegaría a aburrir de este mazo Podría testearlas todas y poder seguir jugando ya Así que me voy a pasar con la línea monstruos Una línea monstruo bastante extensa así que no intentaré hacerla tan larga Los monstruos metalfos primero jugamos 3 wall flama 3 conductor o 3 plata jaro y 3 hombre a 0 Juego todos los metalfos a 3 no me gusta jugar ninguno a otra cantidad ¿Por qué? Porque tú quieres para conguiar todos tus combos necesitas monstruos metalfos ¿Y cómo vas a robar esos monstruos metalfos? Teniéndolos a 3 Además de que tengo cartas que me ayudan a sacar a estos dos monstruos a hombre a 0 y a la plata jaro Y a buscar a wall flama Ninguna carta me ayudan a buscar conductor ¿Por qué? Porque no juego Painful Decision Porque no la tengo ya Pero con las cartas que tengo en el mazo No me molesta ni jugar ninguno de estos monstruos a 3 ¿Ya? Vamos a hacer con los otros monstruos péndulo La otra variante también pongo en el mazo Solo Skly Solo juego 2 Un Skly Scout y un Skly Monolith La única razón de estos dos monstruos es para poder llegar a tirar a infinito Y además si tú robas pocas cantidades de cartas no necesitas tantas Puedes hacer con Skly Scout buscar monolito Y después reventarlo para poner la escala y bajarlo y hacer infinito No necesitas tantos recursos y además te bajas recursos del mazo para poder achicar y sacar mejor Las siguientes cartas péndulo son doble Ariadna Es una carta que a mi me gusta mucho Y para Dios Ariadna como les digo siempre se juegan 4 counters Así que yo pongo 4 counters para este monstruo Es un monstruo que si no robas tampoco vas a perder el duelo Así que no te preocupes si no lo robas Vas a poner un poco de defensa poniendo doble Archifian Eccentric Es un monstruo brutal Es una fuerza exiliada con un Tifón Muchos ya la conocen Y la pongo a 2 porque me gusta jugar doble Tifón Para tener el amague de que sete una carta y le tengan miedo a esa carta seteada Juego un Luster Por el hecho de que es un monstruo extremadamente bueno Hay manos que esta carta te puede hacer mucho juego Y más nada O sea me da acceso a dos monstruos que son increíbles Que son Dynoster e Ignister Y obviamente tengo que aprovecharme de eso En los monstruos no péndulos jugamos lo que es triple Gofu de la sombra sutil Este monstruo es extremadamente bueno Me da acceso a Ultimaya Me da acceso a tokens para poder reventar con los Metalfus Y poder setear cartas Me da mucha mucha jugada Y yo recomiendo jugarlo a 3 Para que no se te quede más Lo ideal es robarlo Así que a 3 para robarlo Y yo juego doble Maxi Extremadamente bueno O sea le gana el meta El Maxi hace que el oponente se detenga Y tú puedas después jugar Es lo ideal que tú tienes que hacer Ahora yo jugaría triple Maxi Con un Maxi en el side deck No me gusta triple en el mind deck Porque siento que se puede llegar a trabar Y siento que puedo robar Maxi con Maxi Lo cual siempre Repito Siempre me ha pasado Así que hasta que ya llega la línea de monstruos Pasando a la línea de hechizos Es una línea de hechizos un poquito Un poquito tosca Por el que me refiero Porque a empezar jugamos triple arte de la invocación Arte de la invocación es una carta demasiado demasiado buena Porque tenemos a los Clifford Tenemos a Wolflama A los cuales podemos buscar Entonces con esos monstruos buscables Arte de la invocación nunca se lo va a pegar Ya que son 5 cartas para 3 buscadores La siguiente carta La cual le da la cuota de 140 dólares Es Pot of Desire Esta carta es demasiado demasiado buena en este mazo Ya que las cartas importantes como Arte de la invocación GoFu Todos los Metalfos Están a 3 Entonces en el momento de que todas estas cartas Las lleguemos a activar O sea los Metalfos ya los activamos Arte de la invocación ya la activamos Tenemos un GoFo en mano Y ya lo bajamos Nosotros podemos activar Pot of Desire Porque las cartas importantes Que no queremos que se vayan Que son por ejemplo La Magia Fusión Ya va a estar seteada en juego Entonces no se va a ir del mazo Y además nos va a dar 2 cartas Que nos pueden llegar a ser el duelo Las siguientes 2 cartas Como dije Juego Tifón Pero en este caso Yo juego Doble Tifón Se puede jugar Triple Eccentric Y un Tifón Pero yo quiero tener cartas seteables Para poder jugar Ultima Y así que por eso dejé Doble Tifón En los otros monstruos Yo juego una fusión Metamor... Metamorfica Bueno Del Metamorfico Es una carta demasiado buena O sea Nos da... Que es bueno en el hecho de que Tu obviamente nos da acceso a las fusiones del mazo Que es... Oye son Metalfos Se basan en fusiones Y péndulos Pero el otro hecho es que Esta carta me permite robar Cuando esté en el cementerio Porque la podemos regresar al mazo Barajar Y robar una Es una carta demasiado buena O sea es un efecto de robo Y además Nos la recicla Para poder seguir activando El efecto de los Metalfos Y pum 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 Y seguir seteando El otro momento que es buena Esta carta es cuando están Solamente Solamente cuando está en tu mano Y tienes tu intuisted La descartas Restubias 2 Y robas 1 Ya Esta carta es demasiado buena Pero a 1 no más Por el hecho de que Esta carta se puede llegar a trabar Si robas O tienes 2 Tú lo que quieres Es tenerle al mazo Y yo personalmente Como tengo Penful Decision Y es mi carita Yo juego Emergency Teleport ¿Por qué juega Emergency Teleport? Los Metalfos son psíquicos No me había dado cuenta Hasta que los tuve en mi mano Son psíquicos Entonces Platajarro Y Hombracero Pueden caer por el efecto De la Emergency Teleport Emergency Teleport Lo pongo Pongo un Metalfos Destruyó ese listo Péndulo Pum 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 Y hay jugada Increíble No me No lo En serio Yo pensé que eran guerreros O sea Yo pensé que eran guerreros Cuando la primera vez vi Y luego los leí Y eran psíquicos Y yo fue como What? Emergency Teleport Obvio Además Que si ponemos Yuikisagi En el Psydeck Esta carta Nos la puede traer Así que ¿Por qué no? Why not bitches Ya Vamos con las trampas La línea de trampas Es un poquito corta Pero bastante poderosa Jugamos primero Las trampas Metalfos Doble contador Del metamórfico Y una combinación Del metamórfico Me gusta jugar 2-1 Como normalmente estándar Algunos juegan 1-1 Y yo juego 2-1 Me gusta jugar esta carta 2 Por el hecho de que Ya cuando una carta Va a ser destruida No se nos puede invocar Un metalfos Desde el mazo Pero El otro hecho De que cuando está En tu cementerio Excepto el turno Que fue mandar Al cementerio La podemos remover Y recuperar Un monstruo metamórfico De nuestro extra deck Es extremadamente bueno Este efecto Porque cuando nos hacen Tintuista Esta carta Nos puede arreglar Las escalas Libremente Y jugar Por este hecho Del team twisted Juego esta carta A 2 Y la combinación Es buena Si pero me gusta Jugarla 1 Por el hecho De que es una magia Una trampa continua Los metamórficos O los metalfos Como queramos decirles Estos van a poder Destruirla Y cuando esta carta Es destruida Buscamos Ya Además de que Nos evada Tienes que destruir Un propio monstruo O forzarnos A hacer un normal Para poder destruir Una carta O destruir nuestra propia escala Esta carta Las hace De oro Además tener Esta seteada Esta boca arriba Seleccionarla Y activar esta Es un plus Infinitamente bueno Y pasando a las últimas cartas Son las counter Un solemn warning Doble solemn strike Y una solemn scolding Yo juego scolding Esta vez En vez de Chaos trap hole Porque scolding Me saca de otras situaciones Que el chaos trap hole no Y esta es como Más genérica El único drama Es cuando seteo mucho Pero esas cartas Puedo llegar a activarlas Rápidamente Strike Es una carta Demasiado buena Que no me voy a No obligar a usar Y warning Es warning O sea Es warning Como no jugar warning Ya Pasamos con el extra deck Pasando con la fusión Dragon Slayer Juego un Dynoster Es demasiado bueno O sea Yo me voy a negar El poder usar a Dynoster Y si puedo jugarlo Lo voy a jugar Aquí esta Dynoster Nos protegerá Las escalas De las cartas oponentes Y a los monstruos Péndulos De sus efectos Armas nivel 8 Para el Titanic Y o Fadeground Ya En las fusiones Metalfus Juego doble Adamante Y juego un Orihulk O Orihulk Bueno a mi Acordada como Orihulk Estos monstruos Son demasiado buenos Juego un Orihulk Porque me piden Dos monstruos Metalfus Entonces No siempre tengo Dos monstruos Metalfus Su efecto Es que hace doble Piercing damage Y cuando es mandada Del campo Al cementerio Podemos destruir Una carta En el campo Oponente Y Adamante Me pide Un metalfus Y un monstruo De 2000 Ataque o menos Puedo usarlo Incluso con los tokens De gofu Y es el nivel 5 Que me permite Entrar a lo que es Ultimaia Y juego dos Porque con cualquier monstruo Puedo llegar a hacerlo Un metalfus Y cualquier carta Y después Voy a poder robar una Con la magia Así que Es demasiado bueno Jugar dos Puedes jugar uno Si Pero a mi me gusta Más jugar dos Ahora con los synchros Pasando con los synchros Juego una ultima Ya como dije Gofu Y el metalfus Fusión Me permite Entrar a la ultimaia Y los monstruos Especiales Por ultima Son Crystal Wing Scrap Dragon Que idealmente Este monstruo Tiene que ser un Boydogre Y si chicos Les recomiendo Por un boydogre Un meteoro Bores Para masos Que hagan efectos En el cementerio Y tu los atacas Y murieron Y puedo tirarlo Con ultimaia Pero idealmente Es que no Un ignister Lo que puedo hacer Eso si Con ultimaia Es tirar ignister Y luego Con su efecto Tirar el luster Del extra Del mazo Y ahí ya Tenerlo en el campo Ya Esos son los monstruos Que bajo con ultimaia Y los últimos monstruos Sincro Que al menos Yo los juego Como porque me gusta Mas que nada Es Nirvana High Paladin Como ha bajado Nirvana High Paladin Yo les digo al tiro Tienen sincro De nivel 8 Y sincro De nivel 7 Y tienen pendulos De nivel 2 Y pendulos De nivel 3 Que pueden caer Por pendulos Ya Que pasa Los monstruos Pendulos Que caeron por pendulos Se pueden tratar Como tuners Para hacer a nirvana Y para hacer a nirvana También necesitas Un monstruo sincro Entonces con estas combinaciones Ya tienes al monstruo en campo Que hace este pequeño monstruito Que me gusta tanto Para empezar Cuando cae Puedes reciclar cualquier Carta de tu cementerio O sea Cualquier Carta De tu cementerio Y hace una trampa Hechizo monstruo Cuando ataca Un monstruo Simplemente Después de la destrucción Y del cálculo de daño Partimos los puntos De vida del oponente A la mitad O sea Si esta con 8000 Le pegamos un monstruo De 0 Le paso en 3300 Y después de esos 3300 Subida del restante A la mitad Increible Y cuando muere Se pone la escala péndulo Destruyendo a todos los monstruos Y es escala 8 Y en la escala péndulo Cuando un monstruo péndulo Tuyo ataca No puede ser destruido Y por batalla Así que es extremadamente bueno Para poder forzar La reducción de ataque Porque cuando un monstruo péndulo Al final de la dama Ataco El monstruo oponente Va a perder El ataque del monstruo péndulo Increible Increible Es un monstruo demasiado bueno Que a mi no A mi me gusta Y yo quiero jugar Por fanservice En las decks Más competitivos No se juega chicos Así que no No piensen Que lo estoy demostrando Un deck competitivamente 100% Es un mazo adecuado A mi estilo de juego En los exit Un titanic Porque tengo Synchros de 8 Dinosters Y Orihulks Que son de 8 Y puedo hacerlo También juego un Big Eye Estos dos monstruos No son obligación Puedes jugarlos Puedes no Y Big Eye se puede hacer Con lo que es Metro Wars Y con los World Flamers Ya Más nada Eso Juego lo que es Un Cierdo con Nova Por los Cliffords Y yo juego Un Infinity Para poner el Nova Lo ideal Es también poner Lo que es Una fusión Una fusión máquina Que puede caer Caer por si De Dragon Nova Pero generalmente Nunca le tiran nada A él Siempre le tiran Todo a este monstruito ¿Ya? Y por último Yo juego Un Abyss De Wheeler Juego bastantes monstruos De nivel 4 Para poder tirarlo Y además Aunque ha Monstruos de cementerio Como Cosmos Y un Abyss Que están rodando Así que Abyss De Wheeler Se los va a comer Ricos ¿Ya? Y hasta aquí El video Chicos Recuerden Comentar Y suscribirse Y denle like Al video Por favor Denle like Al video Les traje este deck Porque lo tenía armado Y me prestaron Un pote Uno de esos dos poses No era mío Tengo que entregarlo Y más que nada Es porque ya lo vendieron Pero bueno Si me notaron Lo afeitado Es por el hecho De que sí Me afeité Por el hecho De que ya era Demasiada barba Y cualquier cosa Pueden dejarlo En la casilla En comentarios Chicos ¿Ya? La otra cosa Es que mis redes sociales Están pasando Acá mismo abajo Para que Se suscriban Se me sigan Y den like A mi página Facebook Se sigan Instagram Y todas Todas esas cosas De redes sociales Cosas locas ¿Ya? Y los canales recomendados Que están apareciendo También ponen A la casilla Recomendados Ahí A darle like A suscribirse A cada uno Si no se suscriben Son unos malditos Y hasta aquí Llego todo Llego todo Adiós